Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Así sería la costosa luna de miel que tendrían Edwin Luna y Kimberly Flores. El líder de la banda La Tracalosa de Monterrey es uno de los personajes más queridos en el mundo de la música del género banda, pues sus fanáticos aseguran que es muy talentoso y que sus canciones te llegan al corazón en momentos difíciles. El 2018 fue uno de los años más controversiales para Edwin Luna, pues enfrentó las críticas después de su ruptura con la actriz Almacero y también vivió uno de los momentos más felices al recibir a su bebé en el mes de julio. Hace poco Edwin Luna reveló que contraerá nupcias con la madre de su hija, Kimberly Flores, y será el próximo 31 de julio en Monterrey, Nuevo León, en donde reafirmará su amor por su pareja ante Dios. El cantante aprovechó para revelar algunos detalles sobre su costosa luna de miel, y en una entrevista para la revista People en Español, el líder de La Tracalosa de Monterrey aseguró que Kimberly se quiere ir el día después de la boda, pero él la está convenciendo de que se vayan a su luna de miel algunos días más tarde. Edwin Luna también comentó que Kimberly y él quieren conocer Dubai o Japón, dos lugares bastante exóticos y caros para viajar, lo que revela que no escatimarán en gastos y que se la pasarán muy bien en su luna de miel. Seguidores del cantante aseguraron que echarán la casa por la ventana y les dejaron sus mejores deseos para su matrimonio. Suscríbete para más videos.